Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para todos aquellos que habéis nacido bajo el signo de Sagitario, más concretamente para el ámbito de las relaciones, también las relaciones sentimentales, pero las relaciones en general. Decirte Sagitario que es un momento, como te he dicho en el vídeo anterior, en el vídeo general, que vas a disfrutar mucho de las cosas que hagas, puedes conocer a gente importante, puedes establecer contactos muy interesantes y esto va a hacer que estés contento, alegre, dinámico, que estés en predisposición de pasártelo bien, una predisposición muy positiva. En cuanto a tu pareja, pues realmente es un momento, si tienes pareja, que más bien estarás enfocado en la vida social, pero sí puedes llegar a acuerdos importantes y si no tienes pareja, pues va a haber muchísima actividad en tu vida social y sobre todo, pues eso, cuestiones de entenderte con personas que te pueden llevar a acuerdos muy interesantes, a establecer contactos muy interesantes y activar bastante tu vida social. Es un momento de mucha vida social para ti este mes. Bueno, como sabéis, siempre digo que es un consejo muy general. Si quieres una consulta específica, concreta, en la que te pueda ayudar tanto con astrología como con tarot predictivo, pues puedes encontrarme en esta plataforma y estaré encantada de ayudarte. Que tengas un buen mes, Sagitario.